Busca a Dios, mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirán que estarles ya, busca a Dios. Zabar, te dirán que estarles ya, busca a Dios. Zabar, te dirán que estarles ya, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, Dios la puerta cerrará, te dirán que estarles ya, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, Dios la puerta cerrará, te dirán que estarles ya, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, Dios la puerta cerrará, te dirán que estarles ya, busca a Dios, si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!